Plaza Hurtado de Mendoza. Antes llamada Plaza del Puente, Plaza del Príncipe Alfonso o Plaza de la Democracia, pero más conocida como la Plazuela o Plaza de las Ranas. En 1815 se crea un solar que sirve de acceso al extremo del puente de piedra que salía de Triana. Es el empeño de Benito Lentini, un profesor de piano afincado en la ciudad, el que transforma lo que era una simple explanada en un lugar de reunión y paseo, añadiéndole baldosas y bancos de cantería y adecentando las casas adyacentes. A principios del siglo XX se instala en la plaza una escultura de mármol en honor a Hurtado de Mendoza, el exalcalde de la ciudad, así como una fuente alargada decorada con ranas y cisnes. Suspendidos sobre el barranco se colocan cuatro quioscos diseñados por Fernando Navarro, la primavera, la música, la prensa y las flores. Tras varias remodelaciones desafortunadas, la plaza se convierte en un mero lugar de paso, perdiendo su carácter de punto de encuentro y tertulia. A finales de siglo se recupera el pavimento ajedrezado y la fuente con ranas, así como tres réplicas exactas de los quioscos modernistas de Navarro, recobrando así su encanto original a la sombra de las acacias y los laureles.